¡Hey! Benaviditos, bienvenidos una vez más. Yo soy Rafa Ruiz, el día de hoy nos encontramos en Mojitos Night en el concierto de los Aguas Aguas. Y no vengo solo, vengo acompañado. Así es, ¿qué onda amigos? Yo soy Yafit, recuérdenlo, y nos encontramos aquí. La neta, el ambiente está de lo mejor. Poco a poquito va llegando la gente, eso va a poner buenísimo, así que no se lo pierdan, no se vayan y sigamos aquí en Mojitos Night. Estoy con Tito Ceviche, ya me tocó, segunda vez entrevistarlo, me lo encuentro a todos lados. ¿Cómo te la estás pasando? Chido, chido, apenas va a arrancar esto y se va a poner bueno. ¿Y verdad? ¿Qué esperas de este concierto? Pues bailar, gozar, Aguas Aguas, siempre rifan. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gedibe. Eso es todo, ¿desde dónde vienes a ver los Aguas Aguas? De aquí de Veracruz, el puerto. ¿Y con quién vienes acompañada? Con mis amigas, igual del puerto. Eso es todo, vamos a seguir bailando en esto que es el pleno concierto, los Aguas Aguas. Mojitos Night, venga. Me encuentro con mi amiga, ¿cómo te llamas? Mauri. Mauri, ¿cómo te la estás pasando? Padrísimo, me encantan los Aguas Aguas. Eso veo, veo tu camisa, mira y nada más. ¿Qué es lo que más te gusta? Los Aguas Aguas. El ritmo, el ritmo. Siempre me ha gustado porque ponen mucho ambiente a donde van. Los Aguas Aguas en Mojitos Night. Osiel, el guitarrista de Los Aguas Aguas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver hoy aquí en este concierto? Nada, pues ya saben, las rolas del primer disco de Alicia Antropical y también pues todo el repertorio del 2, 3, Karate Moves. También vamos a estar tocando. Y esta gente tan hermosa, la Jarocha, ¿cómo la ves? Seguro, siempre, siempre nos reciben así súper chido aquí en el puerto. Se ponen buenísimas las fiestas. Estamos ahora con el vocalista, él es Demis. Demis, platícanos un poquito sobre este concierto aquí en Mojitos Night. Pues es la primera vez que vamos a tocar aquí en este lugar tan bonito. A ver cómo reacciona la banda. ¿Cómo ves a la gente Jarocha? Bueno, pues la gente Jarocha siempre muy prendida y las mujeres muy guapas, ni hablar, ¿no? Yo aquí viví como 9 años y pues conozco mucha banda de por acá, así que siempre me ha gustado el julepe de aquí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar más o menos de ustedes ahorita? Pues reggae, un poco de funk, ska, un poco de cumbia, algunos covercitos, algo de salsa, ahí se verá. Platiquen un poquito más de la gira. Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a estar compartiendo escenario con varios grupos como este Gran Silencio, este Héctor Guerra, este, ¿sabes de alguien más? Celso Piña. Celso Piña también. Y pues... El Inspector, vaya. Bárbaro, pues muy bien. Y algo que quiere decirle a toda la gente que siempre han estado con ustedes. Que muchas gracias por escuchar estas cosas y pues sigan apoyando a toda la banda de aquí de Veracruz y de México. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí con los Aguas Aguas y toda esta gente que se la está pasando de lo mejor. Así es, este concierto de los Aguas Aguas aquí en Mojitos Night, todo un éxito, un placer estar con ustedes. Ya saben y seguimos disfrutando aquí, ¿verdad Rafa? Así es, en el concierto de los Aguas Aguas, Mojitos Night. Nos seguimos viendo, venerdadictos. ¡Gracias!